¿Cómo andas, Carlita? No sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué nos costará tanto? Y lo que pasa es que es difícil volver a la rutina. Imagínense que venimos acumulando estrés durante todo el año como para que de repente tenemos un blanquito, muy blanquito de vacaciones. Creo que nos cuesta un montón desconectarnos y cuando por fin nos estamos desconectando, tenemos que volver. A mí eso me pasa que... No termino de acostumbrarse al periodo de vacaciones que ya tienen que estar reincorporándose al trabajo. Exactamente. Entonces como que no logramos desconectarnos. Lo ideal sería, y yo lo hablo por ahí con muchos pacientes, es decir, bueno, te vas de vacaciones, tratá de salir de los grupos de WhatsApp. Si podés desinstalar WhatsApp, incluso mejor no abrir el mail del trabajo, esta cuestión que tenemos de costumbre de abrir. Porque la verdad que es algo que decimos, bueno, pero lo hago un ratito a la noche, mientras estoy tomando algo. Pero es para amargarse, no desconectarse totalmente de la realidad en la que estamos. Si realmente queremos descansar como apagar el chip, lo ideal es que podamos apagar un poco la cabeza. Y para apagar la cabeza realmente necesitamos tener conductas acordes a lo que estamos buscando. Si seguimos todo el tiempo enganchados, que Instagram, que las redes sociales, que el mail del trabajo, que el grupo de WhatsApp, y la verdad que no terminamos nunca. O sea que influye, aunque no parezca... Influye muchísimo. Un ratito, diez minutos, a ver qué pasó hoy. Es que no terminan siendo nunca diez minutos, ¿viste? Sí, de verdad. Y mi pregunta concreta es, ¿cuántas personas te hacen caso a esto de desconectarte de redes sociales? Porque la ansiedad que le agarra a uno cuando se determina la batería del celular, me imagino si encima desinstalás, por ejemplo, la aplicación. Es la misma muerte. Es la muerte misma. Quedás desconectado del mundo. Yo hago la recomendación, después ya que la tomen o no, queda deliberación de ellos. Y cuando volvieron y me senté, la verdad que volví más cansada de lo que me fue, yo le dije, ¿eh? ¿Hiciste caso a lo que te dije? No. Ahí está. Bueno, yo te hago la recomendación y vos la tomás o no la tomás. Pero la realidad es que estamos tan hiperconectados que nos cuesta muchísimo. Es como vos decís, es como, me queda 5% de batería y estamos todos desesperados a ver a dónde hay un enchufe. Por favor, que alguien me regale electricidad. Y en realidad no está bueno, porque vemos presas de las redes sociales, presas de un aparato. Y yo digo, ¿cómo hacíamos para vivir antes? Pero es como una adicción a cualquier otra adicción, el tema de estar hiperconectado. Sí. No sé ustedes, pero a mí mi teléfono me marca cuántas horas y estoy por día mirando la pantalla. Y el otro día... Hay la aplicación de ella, ¿no? Sí, no sé. No sé, la verdad es que a mí me amargó un poco, porque a mí me amargó, por ejemplo, que estoy 9 horas, 2 minutos por día. Yo no sé en qué momento trabajo, duermo y todo. Bárbaro. Increíble. Mirando la pantalla del celular. Pero está bueno todo eso porque nos hace dar cuenta de que en realidad hay algo que estamos fallando. Ya la máquina le está empezando a ganar al hombre. Entonces, ¿cómo nos vamos a desconectar? ¿Cómo vamos a hacer para volver a la realidad? Deseche, estuve en el mar desestresado. Escuchando, sí, seguramente estábamos en el mar y estábamos sacando fotos así, la patita en el mar. Porque también queremos mostrar. Hay como un apego a que constantemente tenga que vivir retratando el lugar donde estás, la comida. Me pasa constantemente. La comida, la bebida, con quien estoy, el cafecito, el postre, digamos, hacer una interrelación, digamos, con el grupo que tenés de seguidores, por Instagram, por esas transmisiones en vivo. Te pasas tan vacaciones. Es una locura, digamos. Y yo después te das cuenta, digamos, que la adicción a tal cosa, a la comida, a la bebida, al azúcar, a estupefacientes. Digo, también es la adicción a esto. Steve Jobs terminó transformando su máxima idea en una adicción del ser humano. Sí, totalmente. En realidad, incluso había escuchado otra vez que Google había sacado como unos lentes de realidad virtual y que ya había gente que estaba en rehabilitación porque no podía dejar de usarlo. Es como que necesitamos para todo. Yo, por ejemplo, lo que trato de hacer y que le recomiendo a mis pacientes es, por ejemplo, si hay que estudiar o trabajar o hacer algo, dejarlo enchufado a lo que fuese lejos. Pero lejos que realmente uno tenga que levantarse para ir a buscarlo. Pero a mí me pasa que, por ejemplo, yo estoy en el comedor y lo dejo enchufado en la pieza y de repente estoy en la combo y empiezo. ¿Dónde está? A buscar, a tantos días, hasta que me acuerdo que lo tengo en la habitación. Pero la verdad que es muy difícil desconectarnos. No es más que nada las vacaciones. Bueno, vos te podés ir de vacaciones tres meses, pero si te vas y estás todo el tiempo con la cabeza trabajando y no. Es como que tenemos que apagar un poquito la mente. Estábamos hablando antes de entrar al aire de esto de las vacaciones. El quedarse en la ciudad o quedarse en la ciudad donde uno desempeña su trabajo ¿ayuda a que no podamos mantener esta desconexión? Sí, totalmente. Yo siempre digo que aunque sea se tienen que ir a un campo o aunque sea sentarse en una plaza porque en realidad tenemos un rato libre y decimos, bueno, me voy a hacer unos mates, por ejemplo. Y me siento a tomar unos mates. Bueno, hace calor para mates, pero supongamos. Me pongo a tomar en las cuatro paredes de mi casa y además estoy o con la tele o con el celular o con la combo. Entonces yo digo, bueno, siempre está bueno cambiar de espacio, cambiar de aire. Entonces decir, bueno, me voy, no sé, a una plaza, me voy a otro lugar que sea distinto. Necesitamos que la cabeza vea otro ambiente. Digamos, hay comprobaciones hasta que neuronalmente la cabeza necesita para que se puedan aprender nuevas neuronas otros caminos, otros recorridos, otros ambientes, otros escenarios. Porque si siempre hacemos lo mismo, obviamente que vamos a vivir estresados porque es como que tenemos una superpoblación, si se quiere, del mismo estímulo todo el tiempo. Estamos sobreestimulados de lo mismo. Entonces, no vemos realidad posible. Y incluso a mí me pasa que por ahí, eso que yo soy psicóloga y tengo las herramientas, digo, no, yo hoy domingo la verdad tengo ganas de quedarme en mi casa viendo Netflix tirada con el aire porque hace calor. Y uno dice, bueno, pero te podrías ir un rato, qué sé yo, a la playa, ver gente, ver movimiento. Yo creo que quedarse acá en la ciudad influye, pero también va a una realidad. No todos tienen la posibilidad de irse de vacaciones, entonces, ¿qué podemos hacer frente a lo que tenemos o las realidades que tenemos? Tratar de hacer un cambio de ambiente. Eso ayuda mucho. Hay una relación, yo decía, recién lo decía en broma, pero hay una relación con el famoso jet lag, digamos, que se tiene cuando se viaja con otro uso horario a algún otro, al exterior. Cuando volvés te cuesta, digamos, es como que estás dormido todo el tiempo o estás acelerado. Una de las dos cosas tenés... A mí me pasa eso, digamos, cuando me voy de vacaciones. Es como que estoy dos o tres días para recién arrancar más o menos en una forma normal. ¿Hay un estudio, algún estudio que determine, más allá de la cuestión tecnológica y que no descansamos nuestra mente, que es como que estás constantemente, digamos, en otra órbita? No, lo que yo creo es que uno en esos momentos de vacaciones aprende a conectarse con uno mismo. Entonces, de repente, es una sensación linda cuando uno se desconecta del todo y se siente como conectado con uno. Y volver a la rutina o tener que volver a hacer papelerío, qué lío, qué llamada, qué juntadas y un montón de cosas, por más que sean cuestiones placenteras, nos cuesta arrancar porque en realidad implica nuevamente desconectarnos de nosotros mismos y volver a conectarnos a esta sociedad occidental que la verdad que no está tan buena. Nos lo vendieron como que estaba buenísimo porque hoy por hoy tenemos todo al alcance de la mano y en realidad tener todo es lo que nos causa más insatisfacción porque en realidad más tenemos y más queremos. Nos sentimos siempre insatisfechos. Entonces, yo creo que tal vez la gente que vuelve de algunos lugares, no me pasa mucho lo del jet lag, te digo, porque no viajo mucho al exterior. No sé si estás hablando por vos, Rodri, no lo sé. Pero sí, yo creo que te puede llegar a costar conectarte de vuelta porque es como decir, chela, pasé tan bien, estuve como en tanta libertad, en tanta paz, que volver a la vorágine del día a día, que además uno vuelve y hay gente que no se fue de vacación. Entonces, estuvo, digamos, con las mismas cuestiones mentales sin parar todo el tiempo y vos llegás y ya te tiran todo encima y vos decís, bueno, pará, tranqui, recién vuelvo. Incluso por ahí algunos están yendo y vos tenés que cubrir esos espacios también. Claro. Entonces, es como que... Claro, y la persona, vos llegás y la persona te está esperando y te dice, bueno, tenés que hacer todo esto y te tiran una, no sé, una parra de expediente y vos decís, bueno, pará, es el primer día, hagamos un matecito. Y lo peor de todo es que uno rápidamente se vuelve a acomodar a esa rutina de decir, che, tengo que hacer un montón de cosas, tengo que ser funcional, tengo que rendir, tengo que esto, tengo que hacer lo otro. Y nos empezamos a desconectar de vuelta con nosotros mismos. Sí, perdón. No, no, de la vez. No, siguiendo con la pregunta de Rodri, leí una vez que cuando uno viaja en la vuelta, si vos arrancás el lunes, no volver el domingo, sino, como vos bien decías, tener unos dos o tres días para ir acomodando, no solamente mental, sino también físicamente. ¿Esto es lo recomendado? Sí, pero además vos imaginate que vos de repente, uno vuelve y ¿qué hace? Empieza a ver, che, ¿qué me olvidé en la heladera que se pudo haber puesto feo? ¿Se habrá cortado la luz? Si tiene hijo, ¿qué hago con los nenes ahora que volvimos? ¿Y qué? ¿El perro sigue vivo? Esperamos que los perros sean amigos, no sé, alguien se cuidó. ¿Alguien lo tenés que dejar? ¿Alguien lo tenés que dejar? Yo soy bastante perrero, digamos, no creo que dejes a nadie. ¿A nadie? No, no. Sí, necesitamos volver a acostumbrarnos y volver a la vida que teníamos con anterioridad, porque también cuando estamos en un periodo de vacaciones, la vida es un poco distinta. La rutina también es diferente. Nos levantamos a otro horario. Y de repente tenés que volver a la vida diaria, es como, uy, qué garrón, qué bajón. Pero mientras nosotros podamos mantener la actitud que tuvimos en las vacaciones, podemos mantener la rutina sin sentir que estamos sobrecargados todo el tiempo. Yo siento que lo que le pasa a la sociedad hoy en día es que siente que estamos enchufados a 2.20. Todo el tiempo. No podemos parar. Y eso es lo malo. Claro. ¿Qué le recomendarías a aquellas, obviamente que se tomen vacaciones, me contesto solo, a aquellas personas que dicen, no, este año no puedo cortar ahora, veo más adelante si me las tomo y terminan pasando de largo y terminan muchas veces abocándose o al laburo o a distintas responsabilidades y que patean las vacaciones. ¿Qué le recomiendo que se vayan a vacaciones? Se vayan a vacaciones. No, chicos, yo hace 5 años que no me doy vacaciones. Esto vamos a hablar en serio. Acá la psicóloga es la que yo le digo, pero no lo que yo le digo. No, y realmente ya estoy empezando a tener problemas de salud porque es obvio, uno necesita, aunque sea un momento, decir, che, me desconecto. Es decir, este es un tiempo para mí. ¿Por qué le damos tanto a los otros si no nos queremos dar a nosotros mismos? ¿A dónde apunta el deterioro habitualmente, digamos? ¿Es un deterioro mental o también, digamos, lo denotás físicamente? No, físicamente. ¿Físicamente? No, mental no. Yo creo que las personas que, obviamente, podés sentir un enlentecimiento, estás más cansado, de más humor, irritabilidad, cuestiones más cognitivas. O sea, veo, está bueno lo que decís porque varias veces, digamos, no me he ido de vacaciones y el mismo estrés te lleva, bueno, lo tiro más adelante y al final te pasó el mundo. Y en un momento yo me di cuenta, digamos, que afectaba mi aparato digestivo. Bueno, sí, eso es lo primero que pasa. La generación, la circulación de la sangre, o sea, la cuestión de dolor de cabeza, migraña constante. Bruxismo, contracturas, dolor de espalda. Es increíble. Bueno, eso es la... No se da cuenta, no se da cuenta. Bueno, sí. Bruxismo, digamos, para que entiendan la gente, te produce, lo primero que te produce es una erosión dental increíble. Increíble. Porque después te dicen los odontólogos, che, tenés estrés. Claro. Hasta los mismos odontólogos te dicen, tenés estrés. Y esto, digamos, vos estás descansando bien a la noche. Es la presión acumulada de todos los días. Entonces, pues, nos levantamos contracturados, con dolor de cabeza y seguimos, seguimos, seguimos. Entonces, hay que pensar un poco en la calidad de vida y no tanto en la cantidad, en el sentido de que estamos preocupados por tener cada vez más y decir, si me voy de vacaciones, pierdo X cantidad de plata. Entonces, capaz que me quedo, agarro este trabajito Excel, ajusto estos 15 días que tenía de vacaciones. Y no nos damos cuenta que, en realidad, nos estamos sumando en cantidad de cosas, ya sean monetarias o satisfacciones, profesionales, lo que fuese, pero nos estamos quitando en calidad de vida. Y el cuerpo, cuando ya empieza a dar síntomas, es porque ya realmente pasó todos los límites, todas las herramientas psíquicas que teníamos están empezando a fallar y, sobre todo, se empieza a manifestar. Primeramente, en cuestiones estomacales, porque lo que proponen algunos autores es que tenemos dos cerebros, el cerebro irracional y el cerebro emocional que está en el estómago, justamente. Entonces, tenemos un montón de gente que tiene gastritis, úlceras, malestares estomacales. Entonces, imagínese, cuando nos enamoramos, sentimos mariposa en la pasada, cuando nos asustamos, sentimos algo en la boca del estómago, todo pasa por ahí. Entonces, realmente, más allá de todo, y reitero, porque tal vez no todo el mundo se puede ir de vacaciones, pero tomarte dos o tres días para vos y decir, tengo estos dos días, o un fin de semana que no trabajo, ¿qué hago? ¿Me quedo encerrado en mi casa? ¿O realmente voy y trato de ver a otra gente, a otros espacios? No necesito mucho, qué sé yo, nada para nada, para cambiar de ambiente. Pero realmente necesitamos otro escenario para que la cabeza entienda que no estamos siempre encerrados en lo mismo. ¿Hay un tiempo recomendable? ¿Para irse a vacaciones? ¿Para tomarse vacaciones? Es decir, mirá, lo mínimo no te podés tomar tres días, lo mínimo es una semana para que vos puedas desconectarte, puedas relajarte o no. A mí siempre me falta una semana. A mí me faltan como tres meses. Me doy cuenta, dos días antes, digo, me faltaría una semana más. Yo depende del tipo de trabajo que uno hace y el desgaste físico y emocional que uno tiene. Hay gente que dice, yo en tres días me siento nueva y ya está. Y hay gente que dice, ya hace un mes que estoy de vacaciones y la verdad que no siento que me recuperé nada. Pero tiene que ver con esto, con desconectarse. Si uno aprende a desconectarse, va a estar bien, tenga un día de vacaciones o tenga una semana. Ahora, ¿tenés pacientes también que dicen, me aburro yéndome de vacaciones? Sí. La antítesis de esto. Sí. No voy a decir que no. Yo era parte de ese colectivo. En un momento, durante tres o cuatro años no me iba, era porque directamente me aburría. Me aburría haciéndome de vacaciones. Digo, prefiero estar acá, gastar la plata en otra cosa. La verdad, te digo, porque pasé de ese estado a este que tengo ganas de irme de vacaciones. Bueno, ve, mutaste a lo saludable. El tema es que eres saludable, digamos. Los excesos de vacaciones son bastante... No, no, no. Lo que pasa es que, bueno, nada en exceso es bueno. Siempre tiene que haber un justo equilibrio. Los famosos workaholics, esto de que sienten que tienen que trabajar 24 horas al día, la pasan muy mal con bastantes vacaciones. No la disfrutan. No la disfrutan o están pensando, estoy acá y podría estar en mi casa haciendo esto o en la empresa trabajando y haciendo esto. Tal cual. O están llamando por teléfono constantemente al lugar de trabajo hacer esto, hacer lo otro. Prácticamente lo mismo en otro lugar. Yo tengo un compañero que me hacía videoconferencias. ¿No? Sí, sí. De la playa. Se fue. Ahora hace poco se fue. Le agarró el teléfono. Así, bueno, este año vamos a hacer tal cosa. No, fanático. Loquito, nada, ¿sabes lo que es? Sí, sí. Personal. Me parece que lo conozco. Me parece que lo conozco. Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser. Es por esta porquería, digamos, que te genera este shop. Lo que pasó, Pavo. Lo que pasó, Pavo. Por supuesto. Tanto que le hacen... Ah, la producción me dice que conoce también gente. La producción me dice que también conoce gente que hace... Ah, mirá todo. Capaz que todos conocemos de lo mismo. Santa Fe tan chico. A veces es difícil. Santa Fe tan chico. Mirá todo la producción. A veces es difícil. Conectarse pero hay que hacer el esfuerzo, digamos. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Incluso a veces estando de vacaciones tenemos un montón de ideas en cuestiones en relaciones de trabajo. Buenísimo. Llévate una libretita, anotá lo que fuese. Pero desconectemos. No, chicos. O sea, regalémonos tiempo de calidad. Regalamos tiempo a tantas cosas. Sí. ¿Qué sé yo? Al televisor, a Netflix, al teléfono, ni que hablemos. ¿No nos podemos regalar un poco a nosotros? Ni hablar. O sea, hablabas hace algunos minutos de la actitud. Sí. Cuando suena ese teléfono con la alarma a las 5 o 6 de la mañana, al lunes, que tenés que reincorporarte. Lo tirás por la ventana. ¿Cuál es la actitud para tener un buen arranque? ¿Les digo la verdad o...? Martillo. Que no sea el martillo que propone Juani. Yo, por ejemplo, ya hace una semana, esto lo voy a decir porque es cierto, yo ya lo conté en mis en vivo que la gente ya sabe que yo no tengo filtro. Es una de las profesionales que utiliza mucho. Las redes. La transmisión en vivo. Está llegando casi a 20.000 seguidores ya. Ya estamos cerca de los 20.000. Tenemos que llegar a los 20.000. Tenemos que llegar a los 20.000. Mi sensación en este último tiempo, y ahí cuando yo realmente digo, che, necesito vacaciones, fue, me suena el despertador y la primera imagen que se me viene es, odio mi vida. Me dura dos segundos, dos segundos, pero suena el teléfono y digo, odio mi vida. Y después me levanto ya, bien, buen humor, viene el perro, me saluda y se me va, pero ya cuando uno realmente viene con esta sensación de decir, che, estoy sintiendo que estoy odiando mi vida o que no me estoy sintiendo bien para nada, realmente, chicos, ahí empecemos y vamos a hacer un parate. O sea, tips, alejar este instrumento lo más posible. El brazo, el tercer brazo. Segundo tema, por más que no, a ver, hoy en una crisis fulminante que está viviendo la Argentina, no hace falta, digamos, irte de viaje, sino cambiar de lugar. Vos decís, mutar de lugar para que el cerebro sepa, digamos, que hay otro ámbito. Se generan nuevas redes neuronales, incluso había leído hace un tiempo un libro muy interesante, ágilmente, bastante conocido, y lo que explicaba el autor era que si nosotros, por ejemplo, vamos caminando al trabajo por el mismo camino, se activa la misma red neuronal siempre, pero que si nosotros empezamos a tomar caminos alternativos, empezamos a generar o aprender nuevas neuronitas que están ahí, que están presentes y que estaban inactivas. Entonces, imagínense cuánto más si uno dice, en vez de tomar mate encerrado en mi casa con el aire acondicionado, por más que haga calor, me veo una plaza, escucho a los pajaritos, veo verde, realmente te cambia un montón, te cambia el humor, hace bien, es necesario, es saludable. Carla, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Tarea para el hogar, digamos, la próxima le podríamos decir, o sea, por más que vos tengas todos esos cambios, digamos, de ámbitos y lugares, cuando llegas a tu casa, digamos, y tenés un torbellino de tus hijos que son chiquitos, digamos, también es un trabajo. Es un trabajo también, no terminás de descansar nunca. Claro, yo no tengo, tengo un perro. Un perro, bueno. Es como un hijo, es como un hijo. Pero sí, me imagino que uno no para nunca. Excepto, digamos, que el colecho todavía no se haya terminado y que haya una patada descendente que sea tu, a las 6 de la mañana, que sea tu despertador. Bueno, también está bueno, es como que te levantás o te levantás, no pospones la alarma. Ahí es imposible posponer la alarma. Sí, sin duda. Bueno, nos vas a seguir visitando este año. Cuando gusten. Dale, gracias por venir, un gustazo tenerte. Gracias a ustedes. Carla Corón en Instagram. Ah, ahí sí llegamos los 20 mil seguidores. Tenemos que llegar, tenemos que llegar. Estamos ahí.